Una de las cuadras, una de las voces más reconocidas que hay cuadra a cuadra en la capital del país es la del anónimo ilustre Miguel Rincón. ¿Por qué? Porque puede decirse sin temor a equivocarse que no hay cuco, helado, aguacate, jugo, pantalón y demás productos de consumo popular que no haya sido anunciado por él. Chaquetas, pantalones, ropa interior. Hoy traemos para ustedes algo especial. Esta es la voz que por años ha vendido de todo en las calles colombianas. Una estrategia netamente nuestra. ¿O usted se imagina esta voz vendiéndole mazamorra paisa, pescado fresquito o chontaduro del Cauca en otros países? Los precios más bajos en prendas de vestir, espor y deportivas. Hace más de 20 años, este locutor de profesión recibió de un amigo una propuesta algo extraña. Utilizar su voz periodística y noticiosa para vender frutas en un carro que recorrería varias partes de Bogotá. No corran tanto por Dios, no por mucho madrugar amanece más temprano. Que la voz de Miguel Rincón va a estar en la calle vendiendo frutas. Ah, mañana viene para que le grabe para tomate y cebolla. Palabras de profeta sí fueron porque tomate y cebolla hechos como 100. Y tomando ahí me dijo, usted no tiene plata para pagarme. ¿Cuándo? Digamos a 15 mil pesos de acuerdo. Pero esta historia no es color de rosa. Miguel lleva consigo la sombra del bazuco. Esta adicción que ha tratado de combatir, pero que ha sido más fuerte que él mismo. La idea mía es de hacer una especie de terapia de reducción de consumo. Cuando ya no aguanto más, pues me toca echar una dosis. Sin pena ni tapujos y con una sinceridad e inteligencia admirables, Miguel se muestra tal y como es. Una voz inolvidable que seguirá vendiendo en cada cuadra, en cada barrio, en cada esquina de la ciudad y del país.